¡Pelitalidad! 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 Carica, edad ¡Pelitalo! jalda ¡Orgo me paga! ¡Y ahora le voy a Speaking! CARICAR iced Caridad, caridad, caridad Llegó el momento, mi hermano, de entrar en tu hogar Caridad, caridad, caridad Tengo un mensaje de positivo que se llama caridad Caridad, caridad, caridad Lo que es que no es caridad Y venos con caridad ¡Aquí va a mí! ¡Aquí va a mí! ¡Aquí va a mí! Caridad, caridad, caridad ¡Ay no me quedo bien, marito, de entrar! ¡Aquí va a mí! 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 I love this guy! I love your hair! I wish I could do that. I love the band! I love the band! Nice one I want the same Ladies and gentlemen again Eloy Rojas